Hola y bienvenidos todos, al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. Exclusiva, la pelea de Disney de DeSantis será contraproducente en 2024, dice un republicano clave de Florida. Como sabemos amigos mientras el anuncio de la candidatura presidencial del gobernador Juan de Sanders el miércoles lo pone en competencia directa con el favorito republicano Donald Trump, un legislador clave de Florida le dice a Newsweek que el controvertido choque del gobernador con The Walt Disney Company afectará sus posibilidades en 2024. Las acciones del republicano de Florida como gobernador pueden haber ayudado a lograr un nivel histórico de victorias republicanas en todo el estado en 2022, pero las prioridades, la personalidad y la forma de hacer negocios de DeSantis han sido cuestionadas cada vez más por su propio partido. Entre estos escépticos se encuentra el congresista Greg Stubb, quien eligió respaldar a Trump el día antes de que DeSantis visitara Washington, D.C. para reunirse con miembros republicanos del Congreso el mes pasado. Nativo de Florida, Stubb representa el distrito congresional 17 del estado que abarca partes de los condados de Sarasote, Charlotte y Lee, todos los cuales se encuentran a lo largo de la costa del Golfo. Stubb asumió el cargo en el bastión conservador de un distrito después de servir ocho años en la legislatura de Florida y cuatro años en el ejército de Estados Unidos actualmente es miembro del poderoso Comité de Medios y Arbitrios, responsable de la redacción de impuestos, así como del subcomité selecto sobre el equipamiento del gobierno federal. En virtud de su papel en el subcomité selecto, Stubb desempeña un papel en la investigación de asuntos relacionados con la recopilación, el análisis, la difusión y el uso de información sobre ciudadanos estadounidenses por parte de las agencias del poder ejecutivo, incluso si dichos esfuerzos son ilegales, inconstitucionales o de otra manera. Poco ético Su creación en 2023 se produjo en medio de continuas críticas republicanas sobre el tamaño del gobierno federal, particularmente bajo el expresidente Barack Obama. Según un informe de 2020 de la institución Brookings, la cantidad de empleos federales aumentó de 10 millones a 11,3 millones antes de caer a 9 millones con Obama, y se agregaron más de 2 millones con Trump. En declaraciones en Capitol Hill, Stubb acusó a los demócratas de armar al gobierno federal para perseguir una agenda progresista, y se hizo eco de De Santis al criticar lo que él ve como una agenda despertada que está llevando a cabo Disney. Bueno, Obama los llenó desde los niveles más altos hasta el final. Metieron allí a tantas personas de tendencia demócrata como pudieron, y durante los años de no tener control sobre su actividad, luego tienes acciones como el engaño de la colusión de Rusia, llevado a cabo contra el entonces presidente Trump. Amigos hemos visto al gobernador Ron DeSantis tomar una variedad de acciones contra Disney. Entiendo que compartes los sentimientos del gobierno con respecto a la decisión de Disney de mostrar su apoyo a ciertos temas que consideras despertados. Sin embargo, me pregunto, como conservador, si siente que sus acciones han cruzado algún tipo de línea. Hay una manera de presentar facturas, y hay una manera de lograr lo que no necesariamente se dirige a ellos, sino que iguala el campo de juego. Al igual que Camcast, propietaria de Universal, no tienen todos estos privilegios especiales. Entonces, ¿por qué Disney, que opera un parque temático, debería estar exento de todas estas leyes y poder tener básicamente su propio gobierno cuando Camcast no puede hacer eso para Universal y Busch Gardens no puede hacer eso en Tampa, y todo eso? ¿Estas diferentes organizaciones? Eliminas todos los privilegios especiales específicamente para una empresa privada, y creo que hay una manera de hacerlo. Lo que parece ahora es que existe este juego del gato y el ratón, sin juego de palabras con Mickey, pero existe este juego del gato y el ratón que está dirigido específicamente a Disney con fines de retribución hasta el punto en que Disney presenta una demanda, y yo en realidad yo no he leído la demanda, pero creo que probablemente haya alguna base legal por la forma en que los proyectos de ley han ido específicamente tras ellos en lugar de simplemente derogar las exenciones especiales que obtienen y lograr ese tipo de cosas. Pues amigos, por lo tanto, no creo que ni siquiera entre los republicanos conservadores les guste el ojo por ojo que, en última instancia, está en contra de una empresa privada. Algunos argumentan que la restricción de libros por parte del gobernador y la limitación de que conducta se considera aceptable en el aula constituye un momento del gobierno. Bueno, explique dónde se traza la línea con respecto a la intervención del gobierno. ¿En qué se diferencian esas acciones de las que se han tomado contra Disney? Bueno, según la forma en que se supone que deben operar los estados, tienen jurisdicción total en lo que respecta a lo que se les enseña a nuestros niños en el estado de Florida. Los distritos escolares también tienen algún aporte allí. Aprobamos un montón de proyectos de ley cuando estaba en la legislatura estatal que permitían que los ciudadanos y los padres llamaran la atención de la junta escolar sobre ciertos libros que no creían que fueran apropiados para esa edad, y se puso en marcha un proceso para eso. Apoyo completamente todas las cosas que han sucedido en la educación en el estado de Florida. Pero amigos, creo que el estado tiene plena jurisdicción para decidir lo que se debe enseñar a nuestros hijos. Apoyo a nuestros niños, especialmente en la escuela primaria, que no discutan contenido ese que no debería tener lugar en nuestra escuela primaria. Francamente, no creo que eso deba tener lugar en la escuela secundaria. Creo que lo que el estado ha hecho en todo eso ciertamente está dentro de los límites de la jurisdicción y los poderes que tiene el estado. Incluso en el condado de Zaresoute, el condado que represento, incluso se ha visto el cambio de juntas escolares de demócratas a republicanas, aunque no es partidista, a una junta más conservadora debido a muchos de estos problemas. Para ser claros, está afirmando que la diferencia entre el asunto de Disney y la situación que enfrentan las escuelas de Florida es el hecho de que un organismo se rige por la autoridad estatal mientras que el otro es una institución privada. Sí, porque los padres pueden elegir si quieren que sus hijos estén allí o no. Lo que se enseña en las escuelas privadas, el estado no tiene ninguna influencia en el contenido ni nada, francamente, para el caso. Lo único que actualmente está involucrado en eso es el dinero que sigue al niño y la financiación adecuada por alumno. Entonces, con las escuelas privadas, es una escuela privada, pueden operar como quieran. Y obviamente, los padres tendrán la decisión de si quieren que sus hijos asistan allí en función del contenido de lo que se les está enseñando a sus hijos. Y pues amigos, el gobernador DeSantis ha lanzado oficialmente su campaña presidencial. ¿Crees que su juego del gato y el ratón con Disney influirá en cómo los votantes republicanos lo perciben a él y su adhesión a los ideales conservadores? Creo que la gran mayoría de los congresistas republicanos en Florida han respaldado al presidente Trump. Entonces, DeSantis tendrá que decidir por sí mismo cómo va a lidiar con eso. Pero puedo decir incluso de las personas con las que he hablado, les parece a las personas que tal vez no están educadas en todo, pero mirando desde afuera, parece ser esto como ojo por ojo que está yendo y viniendo entre DeSantis en la oficina del gobernador y Disney. Incluso estás viendo que los legisladores estatales comienzan a decir, esto es ridículo. Creo que Joe Gruters es uno de los miembros del Senado Estatal que votó en contra del proyecto de ley más nuevo porque dijo, nosotros, la legislatura, estamos siendo utilizados como una herramienta por DeSantis para una venganza política contra Disney. Y tú dime, ¿qué opinas? Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.